El 200 aniversario, 200 años del nacimiento de la Madre Catalina, el próximo 27 de noviembre se cumplen los 200 años de la Beata, Madre Catalina, fundadora de las esclavas, ¿no es cierto? Las esclavas del corazón de Jesús. ¿Cómo anda hermana? Soy Daniel, un gusto saludarla, buen día. Buenos días, bueno, muchas gracias por haberme llamado y buenos días a toda la audiencia de Radio Félix. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien, sí. Me alegro. Cuéntenos, por favor, ¿cómo van a ser las actividades que tienen para el 27, que es el día que cumple los 200 años las esclavas y la Madre Catalina? Bueno, ahí digamos que van a ser las actividades más lindas, más grandes, ¿no? Las culminantes, pero ya durante todo el año nos hemos venido preparando y haciendo diferentes cosas, digamos, hacia adentro, hacia el corazón, tratando de dimensionar un poco este gran regalo que ha sido para la humanidad, se puede decir, Madre Catalina, y también llevándola a los otros, ¿no? Claro. Estamos en estos días llevándola fuera, por ejemplo, ayer estuvo en el Correo, un lugar donde hay mucha gente, para que se encuentre que hay con la gente, hoy va a estar en la UNLAR, y concretamente el día, bueno, es el día viernes a la tarde de 18 a 21.30 en la plaza principal, ahí frente a la catedral. ¿Cómo no? Lo mismo el sábado a la mañana, de 10 a 12.30, y a la tarde también, de 18 a 21.30, y el lunes, que es el día del cumpleaños, digamos, en la plaza de las juventudes, tenemos en la zona verde la misa a las 19 horas. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y comienzan con todas las actividades que día, hermana? Sí, bueno, digamos, ya estamos, pero bueno, digamos, hoy en la UNLAR, mañana en la plaza, mañana y el sábado en la plaza principal, después de la ciudad, después y el lunes, en el parque de las juventudes, a las 19, la misa, y bueno, internamente en el colegio tenemos diferentes actividades. Sí, claro, sí, sí, sí. Cuéntenos uno de los milagros, ella es beata, cuéntenos uno de los milagros que la gente quiera saber, por ejemplo, o que no sabe, de la beata, hay varios beatos que ha beatificado el Papa Francisco, uno o dos milagros que se le atribuyen a la Madre Catalina. Lo veo que Madre Catalina es bastante traviesa, ¿no? Y hace muchas cosas, un poco, ella fue una mujer que estuvo casada, que tuvo dos hijitos de corazón, tuvo una hijita que se le murió al nacer, y después a los 49 años recién fundó la congregación religiosa, pero antes fue una laica, como lo sos vos, Daniel, como cualquier otro, ¿no? Sí, claro. Una laica comprometida con su tiempo. Bueno, después, ella, por eso mismo, tiene muchos milagros así, de matrimonios, de parejas que no pueden tener hijos, ¿no? Ah, mira usted. Hay muchos de ese tipo, ella está como especializada en estas cosas, hay varios nombres propios de acá de La Rioja que son fruto de la intersección de Madre Catalina. El milagro de la beatificación, esas son gracias, digamos, los milagros que fueron aprobados, fueron aprobados en Roma y analizados por un comité de médicos, de teólogos. El milagro de la beatificación ocurrió a Cacerqui de Montucubán, una mujer que a los 57 años tuvo una muerte súbita, cayó muerta en la cocina de su casa, y, bueno, su hija, que era profesora del colegio nuestro de Tucumán, invocó a Madre Catalina, estuvo más o menos, según los cálculos médicos, más de media hora muerta, y por intersección de Madre Catalina, hace 100 signos vitales, ¿no? Mira usted. Las llevaron de su casa a algún sanatorio y demás, las reanimaban, no pasaba nada, y, bueno, yo el médico salió a decirle a la familia que no había por dónde, no había cómo volver atrás, y el esposo le dijo, por favor, intente por última vez, y el médico declara que él no sabe por qué volvió a... A vivir. A ver, a ver, a ver qué pasaba, y la persona reanimaba y empezó a ver que tenía algún signo vital. Pero dijo que, bueno, ante esa circunstancia, media hora de sin ausencia en el cerebro, obviamente, que hay algún tipo de problema... Y seguro, seguro que tiene alguna... Y el médico estuvo perfectamente, se recuperó perfectamente, y se hizo el año pasado, después de 25 años, vivir perfectamente. Qué interesante. Y eso hay un video, hay un video en YouTube, en el canal de YouTube de Catalina de María Rodríguez, se llama, ahí está el video donde está la protagonista, está la hija, están los médicos, contando milagro. Hermana, la verdad, un gusto, hace mucho que no conversamos, un gusto conversar con ustedes, realmente, que sean unas buenas festividades, entonces, en honor a esta madre, que es Beata, que está esperando la santificación, y que se le atribuyen este milagro, y también que las personas que no pueden tener hijos en pareja, con la invocación e intersección, capaz que el milagro se pueda hacer. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por la deferencia. Muy gentil. Y por la tarea de Romy, la productora. Bien, muy amable. Saludos a todos. Que ande muy bien, hermana. Gracias, hermana. Silvia Somare, 200 años del nacimiento de la Beata Catalina de María.